Dirigentes de diferentes entidades del país, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, anunciaron que ante la falta de respuesta del gobierno federal a sus demandas, el próximo 10 de abril, que se realice el ejercicio de revocación de mandato, realizarán bloqueos y demás protestas junto a organizaciones campesinas que han anunciado lo propio. Por ello, nos parece importante la exigencia de la reinstalación de esa mesa de diálogo y negociación entre el presidente y nosotros como coordinadora nacional. Por supuesto que no podemos dejar de insistir que en nuestro país, en nuestros contingentes, en cada una de las regiones donde un trabajador se impuso y desobedeció esta ley de la reforma educativa, hubo un cese, hubo una separación del cargo. Señalaron que el 18 y 31 de marzo realizaron protestas con duración de siete horas, sin embargo no obtuvieron respuesta del presidente de la República, por lo que los próximos días, 1 y 15 de mayo, las protestas seguirán. Destacaron que la principal petición es la abrogación de la reforma educativa, la restitución de docentes cesados, los pagos de salarios pendientes y la reinstalación de las mesas de negociación con el presidente, pero hasta el momento no hay apertura por las autoridades de la Cuarta Transformación. Los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Ciudad de México, afirman que las manifestaciones seguirán hasta ser escuchados por las autoridades federales. Será en el segundo Congreso Nacional celebrado en la Ciudad de México del 8 al 10 de abril, que se tratará la ruta de acción de la CENTE para los próximos días. Claudia Lobatón, Meganoticias.